Si en estos momentos el presidente de la República fuera un candidato opositor a ocupar ese cargo, ya estaría demandando la nulidad del proceso electoral. No es esta una exageración o una proclama. Es un hecho que puede verificarse en la actitud que Andrés Manuel López Obrador tuvo cuando pretendía llegar a ese cargo y competía en sendos procesos electorales. Lo hizo cuando compitió con Felipe Calderón y lo hizo también cuando compitió y perdió en ambos casos con Enrique Peña Nieto. Pero decía él, y no le faltaba razón, decía él que la incumbencia del jefe del Ejecutivo en los procesos electorales era una violación a la equidad electoral y que en esa tesitura se iban configurando fraudes pequeños que aludían a clientelas electorales y que, por ejemplo, arribaban ya al mero día del depósito del sufragio en las urnas a través de los acarreos y todas aquellas estratagemas tristemente célebres en nuestro país. Incluso al propio entonces político opositor se debe en buena parte de los cambios que se fueron dando en las normas electorales que fueron justamente velando la propia dinámica electoral porque, en efecto, en México es proverbial el enorme poder del jefe del Ejecutivo y que ese poder, pues, se traslade incluso de una manera tal en la que se vulnere o se altere, por decirlo de otra manera, la voluntad popular. Pero así como hay distintos temas en los que podemos recordar posiciones contrarias a las que ahora sostiene Andrés Manuel López Obrador recuérdense lo que dijo él en relación con el Ejército la Guardia Nacional ahora que debería de estar en los cuarteles y no en las calles recuerden ustedes cuando dijo que desde el primer día se notaría su mano frente a la violencia o cuando le respondió a Azucena Uresti que él disminuiría al 50% los homicidios que, sin embargo, han escalado de una manera tal en la que ya hay más de 50 mil homicidios y todavía no termina el sexenio que en los seis años de Enrique Peña Nieto en donde estaríamos de continuar estas tendencias es arribando a los 200 mil recuérdense muchísimas cosas lo que tiene que ver con la corrupción que con él habría terminado según esto cuando estamos en presencia, por supuesto, de los picos más altos que en la era moderna haya tenido México en torno de este flagelo enorme de las democracias incipientes como la nuestra que decir del aspecto de la salud del sector salud o de la educación o de cualquier elemento que ustedes consideren indispensable de las políticas públicas y un discurso completamente contrario el de opositor al de ahora como jefe del Ejecutivo incluso él mismo llegó a decir que en las campañas se promete pero que esto es y forma parte de las dinámicas en donde pues no es lo mismo prometer que en efecto ejecutar no hay, en fin ningún parámetro relacionado con una propuesta consistente del candidato que tenga congruencia con el presidente ahí están los jóvenes de Ayotzinapa la lista que día con día pasaba Epigmenio Ibarra como una bandera que arropaba Andrés Manuel López Obrador o las mujeres agredidas y los feminicidios y en ese entonces también el apoyo que él Andrés Manuel López Obrador suscitaba y correspondía a las organizaciones no gubernamentales en fin la distancia es enorme y entonces volvemos a arribar a este punto el candidato López Obrador estaría pidiendo aquí en pleno marzo de 2024 la nulidad del proceso electoral porque el titular del Ejecutivo se ha entrometido y ha generado también puesto a andar un operativo de Estado a fuerza de tener como objetivo sentar en la silla presidencial a su criatura Claudia Sheinbaum es decir ese jefe de Estado contra el que Andrés Manuel López Obrador estaría en estos momentos luchando es Andrés Manuel López Obrador por eso acierta la oposición y los ciudadanos cuando le dicen al presidente saque las manos de ese proceso aunque también ya hay opiniones enteradas de expertos que señalan que ya en estos momentos se encuentra tan adulterado este proceso que debería de ser descalificado ya cosa será de los partidos opositores y de su candidata decidir qué derroteros andan en torno de esta línea tan delicada y tan frágil porque el propio presidente de la República ha dicho que imagínense ustedes parte de ese operativo de Estado es la infamia de señalar que podría haber un golpe de Estado técnico y entonces soltarse al tigre lo cual significa por supuesto el ejército el ejército y el pueblo con toda la entelequia y la abstracción que significa el término pueblo justamente para plantear la represión porque a partir de un enemigo imaginario que es lo que siempre genera el populismo autoritario es como entonces sea a la buena o sea a la mala Andrés Manuel López Obrador verá sentada a su criatura en la silla presidencial esto lo va a permitir la oposición esto lo van a permitir los ciudadanos más aún la prudencia por supuesto exige señalar que también el otro camino el camino del voto contundente que saque a esta pandilla de populistas y rufianes del gobierno sea una de las alternativas importantes y desde luego para mí la sigue siendo en estos momentos a condición claro de señalar una y otra vez esta incumbencia indebida del presidente de la república documentarla dos también de documentar cifras datos todo el espectro real que difumina la propaganda de la 4T es fundamental señalar y acudir a todos los terrenos y a todas las instancias para aludir a esta operación de estado en México y en el extranjero por mucho y que ya según ellos tengan la vacuna relacionada con que nosotros estamos pidiendo que los otros están pidiendo una intervención del gobierno o de otros países en nuestras decisiones la vacuna ellos la tienen la capacidad para argumentar que en efecto existen tratados internacionales y organismos internacionales que desde veedurías es decir desde la revisión de los procesos electorales hasta si la difuminación de este mensaje de los desplantes autoritarios de Andrés Manuel López Obrador forman parte de cánones internacionales para la defensa de la democracia a condición entonces también de que haya una estructura sería este el tercer aspecto territorial muy bien coordinada de todos los partidos opositores para velar para vigilar para denunciar todas aquellas trapacerías que desde luego se alistan desde parte del gobierno de la república pero estoy pensando en este caso de la propia jornada electoral a condición desde luego de que la gente que está en las plazas apoyando cada vez más a Xochitl Galvez se traslade de la plaza a la urna y de que ese mismo ciudadano represente la posibilidad de otros tantos votos y de que ese mismo ciudadano vigile el proceso electoral vaya vaya apasionante desafío la defensa principal de la democracia se encuentra fundamentalmente en los ciudadanos en todos aquellos que tienen que tenemos como valores el reconocimiento del otro la diversidad la pluralidad y desde luego en los gobiernos la eficacia en el ejercicio de las políticas públicas la exigencia desde luego porque estas políticas públicas se trasladen a la realidad por encima de las proclamas por eso y ya estaremos detallando en los siguientes días la manera en la que muy precisamente se ha estado metiendo el presidente de la república por eso hay que exigir presidente saque las manos de este proceso electoral leo y leo 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 y Gracias.